¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos jugando dominio y... 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 y capturar la bandera, ¿no? ¿Cómo se llama? Dominio y... Bueno, la de dominar el espacio, no me acuerdo. Nocturrusia. Bueno, creo que podemos ganar. Creo que podemos sacar hasta... hasta nucleares con esto. En este mapa. Ojalá no haya gente muy pro porque... porque pues nos dan... nos dan muy duro, pero no pasa nada. Vamos a intentar hacer la mejor... la mejor partida. Porque... esto es Carroñero Games. Y tengo que dar lo mejor de sí. Bueno, vamos a darle. Estoy equipado con una QQ-9. QQ-9 con... balas, etc. Carroñero y no sé... no sé cómo estoy equipado. Bueno, le puse una miran... una miran ropa. Esto está mal equipado, gente. Esto debería tener un láser... para apuntar a cadera. Y... no debería tener esa miran roja, debería... Se está trabajando un montón. No sé si es por la conexión, ¿o? No sé si es por la conexión. Yo creo que se trabaja por la conexión, ¿o? ¿Qué es eso? No sé si es por qué se traba. Pero si se está, o sea, no está viendo fluido... ¿Cómo... me diría yo? ¿Vean eso? Hay una discusión toda la conexión. ¿Vas a ver? Acá no hay nadie. Se mueve un montón. Se mueve un montón. Ay, 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 ay. Casi les hago la double kill. Me metí al respawn ya mucho, muy, muy, muy arriesgado, eh. Vamos a tirarles estos. Es posible que no hagan algo. ¿Triple, triple? Ay, no, ahí está. Mátalo. Bueno, triple, señores. Muare. Ay, sale otra vez. Los mate, los mate. ¿Qué está pasando? Mi mano se traba un montón. Ya, me... Me tocó bajar el volumen. ¿Qué es esto? Creo que se entraba en general. ¿Qué? Dios mío. Esto... Esto sí no es bonito. No se mueren. Dios mío. No sé qué está pasando. Pues la conexión. No, no tengo ni idea. Pero esto se está crasheando. Es una forma asquerosa. Una victoria. Hemos ganado. Cambio de bando. Bueno, vamos a... A jugar desde el otro lado. Además, lo mismo con la Q19. Esto está mal equipado. Esto no debería tener la mira roja. Sino un láser. Y hasta... Hasta incluso me atrevería a decir que podríamos... Pero... Pues bueno. Todo depende. Yo... Yo preferiría... La verdad. Tener la mira metálica del arma. Como... Tres de una. Vamos a ver. Ahí está. Y... ¿No cazarán por ahí? Les dije que no cazarán por ahí. No, no siempre va a haber un sniper o un loco. Como yo. Tirando a ambas. Si no me han matado. Mátenlo. Son dos. Este es el problema. Vamos a poner... Esta. Ahí está. Ahí está. No. No. No los tengo ahí encerrados. O sea... Ya no pueden salir a la caja. Vamos a poner... Otra torreta. No mami. Esto es absurdo. Vamos a poner la caja. Tengo todas torretas señores. Esto es... Esto es cruel. Esto es cruel. Ah, tenemos que abrir todos los blancos. Ya que me estoy exponiendo mucho acá. No te había ido, güey. Baby. Ah, bueno. Tiramos esto. A lo mejor morirán. Ay. Estaban todos ahí atrás. Soy un idiota. Soy... Soy un idiota. No, no. Hice todo lo que no debía hacer. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque se quedamos ganando. A ver. ¿Cómo vamos? Eh... Bueno, no hay alguien mejor que yo. No entiendo. Supongo que es por punto. Vamos a hacer puntos. Vamos a buscar. Capturar la bandera. Ya ganamos. Dios mío. No me esperaba eso. Jaja. Vamos a ver cómo quedó la tabla de posicionamiento. Vamos a ver cómo quedó la tabla de posicionamiento. Y aquí está. Se está trabando un montón. No sé si es la conexión. No sé si es el computador. No creo. Exactamente. Se está intentando. Que se está atrasando mucho. Voy a ver cómo lo arreglo. De pronto dice instalándolo, instalándolo nuevo. Borrándole el cache o algo. Creo que se demora mucho. Mentira. Es que mi conexión es pésima. Ya lo pueden ver. Es que más recompensas. Obten más solo con el lote de paseo de batalla. Sí, pero. Yo no tengo dinero para el paseo de batalla. No pienso comparar. Bueno, parece que. Hace trago de nuevo. Esperen, vamos a ver un segundo. Un segundo. Definitivamente ese trabajo ahí. Eso es todo por este video. Bueno, quedé un segundo. No fue por mucho. Fue por 300 puntos. Ni siquiera fue por kills. Quiero ver. A ver, sí. Gané un poco de cosas. Déjenme ver, déjenme ver. Gané una ermita. Vamos a subir a nivel 4. Pasé de batalla. Listo. Continuar. Déjenme ver mi puntuación. Ahí está. 23. 23 bajas. Lo que pasa. Aunque tenemos la misma cantidad de bajas. Es que él se dedicó a coger puntos. En el mapa. Entonces, pues por eso ganan. Bueno, esto fue todo por hoy. Por este video. Espero les haya gustado. Denle like. Suscríbanse al canal. Compártanlo. Y hasta la próxima. Sus carroñero games. Sean bienvenidos al clan de los carroñeros. Si quieren. Si tienen alguna duda sobre el juego. No duden en comentar. Que yo voy a intentar hacerles un video. Para que puedan arreglar sus inconvenientes. Hasta la próxima. Chaito gente. Chaito. Chaito.